¿Qué es la Diputación de Alicante? ¿Qué es la Diputación de Alicante? Bueno, pues se van a cumplir ya las 24 horas desde que se inició este incendio en Menejama y bueno, la novedad, la buena nueva es que desde las 11 y media de la mañana lo hemos dado por estabilizado. El incendio ya no avanza, sigue vivo, pero ya el perímetro está estabilizado. En este incendio han trabajado 14 vehículos del consorcio provincial y operativos del mismo alrededor de 60-70 bomberos, junto bomberos forestales, voluntarios, unidades de la UME y también brigadas del consorcio de Valencia han venido también. Los trabajos han sido coordinados por nuestro personal, por el suboficial Antonio Córdoba, el oficial Raymundo Tomás. Y bueno, no ha habido ninguna incidencia de descoordinación y aunque hemos tenido problemas graves por la poca accesibilidad que tenía el terreno y las condiciones meteorológicas, en el momento que han cambiado estas, esta noche, hemos podido frenar el avance y ya digo, a las 11 y media se ha dado por estabilizado. Estamos aquí en Banijama, donde el consorcio de bomberos de la Diputación de Alicante ha coordinado el dispositivo que ha conseguido en relativamente poco tiempo estabilizar el incendio que se produjo ayer sobre las 2 de la tarde, estamos hablando de 24 horas. Y bueno, la coordinación, la rapidez y la profesionalidad del consorcio de la Diputación de Alicante, el consorcio de la Diputación de Valencia, la UME y todos los cuerpos de seguridad que se han trabajado, pues bueno, han conseguido minimizar de alguna manera este incendio que hubiera podido ser mucho más grave de lo que ha sido. Gracias por ver el video.